Música Desde Plus Televisión hacemos el llamado al nuevo alcalde del municipio Sucre, David Velázquez, con respecto al abandono de este mercado de pescaderos ubicado frente al mercado municipal de Cumaná. Un mercado que albergaría a los pescaderos que ofrecerían a los visitantes y turistas sus productos del mar, abandonado desde hace mucho tiempo. Así mismo podemos ver que el problema de las aguas hervidas no escapa a la situación que viven quienes están ubicados en lo que antes era conocido como el mercado de buhoneros Antonio José de Sucre, frente al principal centro expendedor de productos alimenticios de la ciudad. Igualmente, los amigos de lo ajeno se llevaron la cerca que estaba protegiendo esta infraestructura del mercado de pescaderos. Hacemos el llamado desde Plus Televisión en la cámara de Rafael Vicen, Javier José Ramos. Música